Casi podría transportar mi cuerpo, sentir el calor, estar cerca del agua sin mojar. Todo está en cómodo, perfecto, un sol moderado, casi real. Todo está ardiendo afuera. Mi piel se agrieta, lentamente. Está muy pálido. No queda mucho tiempo. Necesitaría más luz. Debemos salir de aquí. Las paredes nos observan. Creo que están de acuerdo. No conocen interniveles. Interdirecciones. El sol se acerca cada vez más. Todos vamos a morir carbonizados, quemados. No. 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 No, no, no. No, no, no. 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 No, no.